Mis amores, nos encontramos felices porque ya tenemos disponible la aplicación para Android en Play Store de La Chispa TV. Es algo que no te lo puedes perder y muy pronto estaremos disponibles también para iPhone, La Chispa Radio Show TV. Estamos en vivo otra vez de La Chispa Radio Show. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle a la campanita para que todo el contenido que hacemos con todo el cariño del mundo llegue a usted de forma instantánea y pueda darnos ese cariño que nosotros también le damos a usted. Recuerde que en la caja de comentarios puede colocar lo que sea, alguna sugerencia, alguna pregunta, alguna propuesta del tema. Estamos con el corazón abierto. En el caso de los hombres, a lo mejor esta es otra cosa. Para que usted nos haga cualquier sugerencia. Hablamos de sugerencia y de gente que nos busca y nos escribe y nos consulta para aconsejarlos. Venimos una vez más con este segmento estelar que se llama La Chispa te aconseja. Así que Aracelis, dinos qué nos tienes en el día de hoy. Ay, pero yo me quedé como esperando que dijera algo. Hablando del tema, yo pensaba que te iba a hablar de algo. No, no, de eso, de que La Chispa te aconseja. Ah, qué interesante. De que queda bien el morado. Gracias. Le quedan bien los lentes. Sí, está muy profesional la chica. Gracias, gracias. Me siento discriminada por ser mexicana. ¿Este tema? Sí, señor. Ok. ¿Cómo así? Bueno, muchas personas se pueden identificar con algo similar. Claro que sí, claro. Vamos a ver. Como mexicana, he experimentado en varias ocasiones ser discriminada por mi origen nacionalidad. Esto genera un gran malestar y una sensación de injusticia que quisiera expresar. Me dirijo a ustedes con respecto a un asunto urgente. Como trabajadora, he tratado siempre de mantener en alto nivel el profesionalismo en todo momento y respetar las reglas y las políticas de la empresa. Sin embargo, hay una situación que se me ha presentado recientemente y me veo obligada a tomar medidas drásticas. En varias ocasiones he solicitado permiso para ir al baño durante mi jornada de trabajo. Desafortunadamente, estas peticiones no han sido siempre aceptadas y he sido obligadas a retener mis necesidades fisiológicas a lo largo de un largo periodo de tiempo de trabajo. La falta de acceso al baño durante mi trabajo ha provocado un gran malestar, dolor físico en mi cuerpo, lo cual ha afectado mi desempeño y salud. Bueno, ahí sí hay problema. Por eso, hoy quiero avisarles y comunicarles a ver si pueden ayudarme referente a eso, que me siento en la situación de tomar esta medida. Si realmente no encuentro una solución, me pueden negar el acceso al baño, me veré obligada a tomar medidas drásticas y les aviso que en caso de no permitirme ir al baño, no me quedará más otra opción que bajarme mis pantalones y dejarle un regalito ahí en la oficina. Esta situación que estoy seguro que a ninguno de nosotros nos gustaría que ocurriera, pero es la única solución que me queda y no tengo alternativa. He observado también que mayormente el caso sucede con nosotros los mexicanos, porque hay otras nacionalidades que le dan mayor prioridad y mayor respeto. ¿Qué me recomendarían hacer referente a eso? Que realmente somos discriminados los mexicanos porque ya yo no puedo más. Pregunto, pregunto, porque me perdí en la conversación. ¿Estamos hablando de una mujer o de un hombre? Una mujer. Una mujer, ok. Lo primero es que yo les recomiendo que no haga eso que él intenta hacer, porque evidentemente se va a meter en más problemas. Yo siempre creo que la primera fase de resolver cualquier situación es la comunicación. No aclara a ella si ella en algún momento se ha sentado con su jefe o con su supervisor inmediato para exponerle cuál es la situación que ella tiene, porque evidentemente estamos hablando de una necesidad fisiológica que le puede traer un trastorno de salud bastante complejo. Que ya lo tiene. Y le voy a contar una pequeña historia. Cuando yo empecé a trabajar donde estoy, en el ambiente, o sea, cuando uno es nuevo, uno trata de hacer las cosas mejor y de tratar de no pedir mucho permiso para ir al baño, tratar de cuidarse algunas cosas que aunque tú sabes que estás en tu derecho, tratas de controlarla porque eres nuevo. Yo hice eso y lo que me causó fue una infección justamente porque me explica, yo no soy experto en el tema, pero me explica el médico que lo que pasa es lo siguiente. Cuando tú retienes mucha orina, lo que la orina hace es que se devuelve hacia la vejiga y se acumula. Entonces, ustedes saben que lo que uno bota por la orina es básicamente cosas tóxicas. Tóxicas, toxinas. Entonces, eso se queda en la vejiga y eso causa la infección. En el caso de las mujeres, es mucho peor. Peor para otras. Mucho peor para ellas. Es mucho más complejo. Entonces, yo entiendo que en vez de ella orinarse en una esquinita de la oficina, lo que debería es sentarse. No sé si es el uno o el dos, pero mira, corazón, es que hay que ver, es sentarse a hablar porque dice que mayormente lo hacen con las personas que están relacionadas con ella, que se siente la incomodidad de la gente de su raza, que hay otros que van, que otros tienen sus necesidades y es muy bien, pero hay que entender algo también, Joel, referente a lo que ella acaba de decir. Le está causando molestia, le está causando dolor. Y honestamente, hay muchas personas que tienen problemas fisiológicos en su cuerpo, hay muchas personas que entienden. Pienso que a veces hay que llevar una recomendación, pero mi corazón, si también a ti no te da la obligación y te dicen que no, y quizás piensan que están mintiendo, cualquiera remete. Claro que sí. Yo entiendo un punto muy importante. Muchas veces nosotros estamos en sitios donde no debemos estar. También es obvio que hay condiciones de vida que son desfavorables para muchas personas y más cuando se vienen en condiciones de inmigrante. Pero yo entiendo también de que debe de buscar una asesoría. Y lo digo porque hay muchas oficinas e instituciones gubernamentales que están destinadas a ayudar a las personas en este tipo de casos porque eso es un acoso laboral. No se le puede negar a nadie, absolutamente a nadie, el derecho a hacer sus necesidades fisiológicas porque es fisiológico. Mayormente los mexicanos... Independientemente de que sea legal o no, ¿eh? No, exactamente. Pero mayormente surge esto con las personas mexicanas. O sea, mayormente hay muchos que tienen rechazo y tratan de humillar independientemente que esté documentado o no esté. Exactamente. Y no sé por qué se debe esa situación también, como ella acaba de manifestar, porque mayormente ha notado la diferencia no solamente con ella, sino con también las personas ligadas a su país, especialmente, específicamente México. Mira que lo que pasa, cuando tú ves a todos los mexicanos que le damos un fuerte aplauso y un abrazo a todos ustedes porque ustedes son de los que se fajan de verdad. Yo no había visto unas personas que trabajan tanto, también como los dominicanos y otras culturas y otros países, pero los mexicanos son unas personas que todos trabajan durísimo. Bien chingones, como dicen ellos. Tienen y trabajan y tienen dos y tres de trabajo. Yo te aconsejo a ti, mi vida. Mira, tú dijiste que es una mujer. Sí. Primeramente, tú tienes que buscar ayuda, como dijo el rubio. Eso es muy importante. Tú tienes que pensar en tu salud. Esto es un consejo que te lo doy como si fuera mi hermana. Tienes que pensar en tu salud. No hay ningún dinero, no hay ninguna cosa que te vaya a cubrir tu salud. Y eso es muy importante. Y yo te voy a decir algo. Tienes que pensar en personas como Salma Hayek. Salma Hayek fue una persona muy discriminada y mira quién es en el día de hoy. Así que valórate, busca ayuda profesional para que te puedan asesorar correctamente, pero piensa en tu salud primordial. Exactamente. Yo quería agregar algo con relación a eso. Mi consejo para ella, lo voy a dar desde ahora, lo voy a dar desde ya, es lo siguiente. La mejor forma de ella resolver eso es saliendo de ahí con dinero. Y ella lo va a lograr. Porque aquí en Estados Unidos es cierto que hay muchos que son racistas y que te demigran por tu condición, por tu nacionalidad. Pero lo que tú tienes que hacer es ir, buscarte un abogado. Ese abogado lo primero que te va a decir que no salga de ahí. Y te va a dar una serie de pasos que tú vas a seguir para tú cumplir una serie de pasos legales. Tomar el dato, evidencia, etcétera, etcétera. Cuando ya él tenga todo eso recopilado, entonces viene una demanda. Lo más seguro, él te va a decir, ok, ahora si él tiene un jefe superior, ve a donde el jefe superior y hazle saber. Eso es para si el jefe superior también hace lo mismo, tener todos esos datos. Entonces van guardando todos esos datos y al final la beneficiada va a ser ella. Así que de mi parte es lo que les recomiendo. Sería una demanda por pipí sería. Y nadie sabe si por nosotros. Yo también le doy. Violación al derecho de privacidad. Y le doy su consejo, mi consejo, como dice el Rubio y como dice Rosemary, la salud está primero. Eso es lo primero. Y lo segundo es, no sé, no sé, es verdad lo que dice Araceli, esas gente son siempre muy discriminadas. No sé por qué. Los mexicanos. Yo sé por qué. No sé por qué, porque son personas sumamente educadas. Son personas amables. Son personas incluso que ni siquiera levantan la voz para hablar con nadie, porque son personas muy educadas. Son, para mí, yo los admiro, porque yo en mi, en donde yo vivo, en el edificio que vivo hay muchos mexicanos. Y son la poca cultura que queda que aún se enamora con flores, chocolate y serenata. Ay, sí. Eso es increíble. Incluso hay un mariachi que vive al lado de mi casa que a mí me encanta. Cuando dice mucho, yo estoy ensayando porque canta precioso. Mi amor, te aconsejo que tu salud está primero, como dice Rosemary. Y como dice Joseph, trata de buscar ayuda, ayuda donde salgas con dinero y se te pague, porque realmente cuando retienes mucho la orina o no sé lo que estás reteniendo, cualquier cosa que retenga, que sea toxina, que salga de tu cuerpo, te va a causar una enfermedad, alguna infección o algo, sin lugar a dudas. Entonces, ponte en eso para que salgas con dinero para curarte, que seguro ya tienes que tener una infección de orina o algo, y aguantar la orina ahí, y para adelante. Eso es maltrato. Claro, ustedes son personas muy valiosas y realmente hay que considerar. Claro, y mi consejo para ella es no haga eso que dice, porque entonces no solo va a tener un maltrato fisiológico, sino también de sus compañeros, porque tú sabes bien que en las escuelas hay niños que le hacen esas cosas, y ellos se hacen pipí o hacen la segunda, como dicen, y entonces viene el bullying de otra manera. Exactamente. Y también legalmente no te va a ayudar más adelante, legalmente, porque tú ya tú estás incumpliendo. Claro. Recuerda que tú tienes maltrato psicológico, maltrato físico, no que te dieron, solamente con retenerte para tu no vida ya tienes maltrato físico. Sin duda alguna. Y quién sabe cuántos más. Y si estás bebiendo antibiótico, mucho menos lo hagas, porque huele diferente. Con respecto a una pregunta que hizo Araceli y que también hizo Mati, ¿por qué los mexicanos de alguna forma son un poco más maltratados que otras nacionalidades? Aquí en Estados Unidos. Yo trabajo en un equipo de trabajo donde hay 45 empleados, somos muchos, y hay de todas las nacionalidades. Obviamente hay más mexicanos, ¿por qué? ¿Con quién hace frontera Estados Unidos? ¿Con México? Con México. Y obviamente esa cercanía fronteriza hace que el maltrato sea mucho más evidente en los mexicanos. Yo quiero decirle, y ya Mati lo dijo, los mexicanos son una de las razas más espectaculares que yo he conocido con respecto al trabajo y al trato hacia uno. O sea, son una gente, claro, en todas las razas, dominicanos, ecuatorianos, en todas las razas, hay gente buena y hay gente mala, obviamente. No podemos catalogar, por ejemplo, mucha gente dice, no, los dominicanos son los peores. Es mentira. Es mentira. Hay muchos mexicanos que son malos, hay muchos colombianos que son malos. Como todos los peores. Pero hay muchos que son gente preciosa, gente trabajadora, gente sumamente inteligente. Entonces, esa es la razón, básicamente. Esa cercanía fronteriza que hay entre estos dos países hace que obviamente el maltrato se vea más hacia los mexicanos porque son más aquí. No, y sin duda alguna, referente, escúchame que te interrumpa, Rubio. Referente a eso, como acaban de decir, ya todos han dado consejos. Después de esto voy a hablar, va a entrar lo que es el Rubio, a dar la opinión que iba a decir. Pero de mi parte, particularmente, hay una, ustedes dicen que no lo haga. Pero yo pienso que si también tienen evidencia de qué pasa, tú quieras, el número uno, no se te ocurra el dos. No, jamás. Porque puede pasar. Pero también esas son pruebas de que en el trabajo, porque como dice, especialmente la raza mexicana discriminada, son un grupo de personas que tienen que ver al expresarte de esa forma. Hagan un mutuo acuerdo, lleguen algo para buscar una solución, pero a veces también el advertir la cosa no lleva a ningún lugar. Ejecuten. ¿Por qué? Porque yo pienso que a veces tú le das oportunidades y oportunidades, y cuando viene a ver, pierde más de lo que te iban a dar. Porque el día de mañana sales tú, pero llegan otros. Llega una buena, una buena causa es arremeterle. Prepárate para hacer tu demanda en lo que tienes que hacer. Haz toda la prueba. No te baje el pantalón, pero se busca a alguien que busque en el video. Esto ahora se vuelve viral también. Referente de una prueba, quería ir al baño y no me dejaron. Pasa algo, mira, la estructura de la jerarquía social, tal y como nosotros la conocemos actualmente, está establecida por categorías. Y dentro de la categoría tenemos categorías que se ven o se visualizan como mayores y menores. Y es lamentable que los mexicanos estén atravesando, nuestros hermanos mexicanos, atraviesen por un proceso de desigualdad en el sentido de que, por ejemplo, hay un grupo que hace lo mal hecho y por ello pagan todos, porque son todos estigmatizados al mismo tiempo. Pero en relación, en definitiva, de mi parte para ella, hay muchas asesorías legales, como ya todos lo hemos expuesto aquí en el día de hoy, para que tú busques la ayuda correspondiente. No permitas que una persona abuse de ti porque lo estás permitiendo tú. Quierete un poquito más y emprende otro medio o otro método de hacer las cosas, porque hay demasiado. Solamente basta que tú te eduques. Y aquí en la Chispa Radio Show nosotros hoy nos convencimos en mexicanos y mandamos al tipo jefe a la chingada. Sin duda alguna, siga los pasos, mi corazón hermoso de los abogados, y te recordará de esto que aquí, La Chispa Radio Show. ¿Cuánto, cuánto, 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 cuánto? Money, 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 money. El show número uno de New York. El show número uno de New York. masculinity. Espí circ. La Chispa Radio Show. ¿Cuánto, cuánto, 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 cuánto... Cuánto.